Dicen de tu risa que es la envidia de este barrio Yo prefiero tu caricia con el roce de tus labios Bailamos a escondidas al son de un viejo tango Con la lumbre de un cigarro Hoy es luna nueva y mi abrigo son tus brazos Arde una farola que decora el vecindario Aprieta el viento ahí fuera Arrastrando los cartones por las flores del asfalto Y solo somos nubes Que se deshacen por la playa con la brisa del verano Solo somos novios A pesar de tantos años agarrados de la mano Solo somos novios Las ciemas de mis dedos que se hunden en tu espalda provocándote gemidos Que se agarran a mi cara, me susurras al oído Dando cuerda al equilibrio que decora mi garganta Tus gestos y saliva que se aferran a mi alma Embellecen la tormenta que se posa en mi ventana El frío nos acompaña Rodando por el piso Anunciando madrugada Y solo somos novios Que se deshacen por la playa con la brisa del verano Solo somos novios A pesar de tantos años agarrados de la mano Solo somos novios 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 Gracias.